de obra, en fin, todo lo que tiene que ver con los lineamientos fundamentales del plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, o de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que contempla, bueno, desde la copia de los insumos, la organización para el trabajo, el diagnóstico de las necesidades, la priorización de esas necesidades, bueno, los espacios para identificar los espacios de alto riesgo, en fin, todas las premisas del plan. Por eso yo creo que es un día histórico, que hoy se inicia, a nosotros nos tocó, responsables del Barrio Primero de Mayo, conjuntamente con el Ministro Iván Gil de Agricultura y Tierra, para que entonces no es que vengamos a hacer las cosas, no, es que vengamos a acompañar al pueblo en todo lo que aquí se va a levantar y que va a significar un antes y un después para este Barrio Primero de Mayo.